Música Somos una familia de ocho hermanos Y mis cuatro hermanos terminaron a gata la primaria De las cuatro mujeres, solo dos terminamos el secundario Cuando se abrió la Universidad de Río Negro Viendo un folleto Decía ahí, tecnicatura en viveros Y fue un impulso y fui y me anoté La observaba trabajar a Cristina Con un cuidado, una sensibilidad hacia las plantas También me llamó muchísimo la atención Bueno, el primer día de clase Silvana tenía una remera blanca Que decía 100% actitud Entonces yo lo tomé como eso En todas las materias, todo le voy a poner 100% actitud Ella lo que deseaba siempre fue cultivar la tierra Ella la cultivaba, pero quería aprender más A ella le gusta mucho la huerta Y todo eso lo heredó de mis viejos Mis viejos toda la vida, los dos laburaron la tierra Papá era tierra El olor a tierra El abono, el amor por esa tierra Que tu papá te diga que no podía ir a la escuela Que no tenía calzado Porque a nosotros también nos pasó eso No tener un calzado Una campera para ir a la escuela Ahí es donde yo empecé a entablar un vínculo Un poco más amigable con ella Y es donde me contó que tenía un problema de salud muy grande Estaba en el primer cuatrimestre Y tuve un fin de semana Estaba en casa durmiendo Y tuve una reacción alérgica muy severa Casi me muero ese día Ella se hubiese recibido mucho antes Pero eso fue un golpe duro también para ella La educación es un derecho Es un derecho Y el Estado debe garantizarlo Para que personas como Cristina Y miles de Cristina Tengan la oportunidad De llegar a terminar una carrera universitaria Fue descubrir Cosas que no conocía Árboles que no conocía Descubrir A mí siempre me gustó descubrir cosas nuevas Y estaba fascinada Y yo la veo atendiendo su propio vivero Música Música Gracias por ver el video.